Estamos aquí presentando un proyecto que estuvimos realizando durante todo este año, el cual es el inventario cultural del Cantón de Pérez Celedón, mediante el cual se identificaron diversas personas, organizaciones, empresas, espacios culturales que se utilizan aquí en el Cantón. ¿Cuál es el objetivo del inventario? El objetivo son dos. Uno, alimentar el sistema de información cultural de Costa Rica, que es una página web mediante la cual se promueven las diferentes iniciativas culturales y artísticas. Y el segundo es generar como una radiografía del estado actual de la cultura y el arte de aquí en el Cantón. Vienen preguntas sobre las necesidades que tienen las personas de capacitación, de espacios y demás. Esta radiografía nosotros la vamos a estar entregando en las próximas semanas, cuando ya se tenga diagramado el libro, para que la administración municipal pueda tomarlo de base, para que sirva para la toma de decisiones. ¡Gracias! ¡Gracias!